De noche y me encuentro a tu lado, nos guías tranquilo hacia el mar Nuestro futuro dormido, descansa y ni cuenta se va Que algunos pasan, otros quedan atrás, estoy donde quiero, junto a ti, mi verdad, mi paz Te amaré, te amaré, te amaré 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 Sé que aquí estaré Mirando por mi ventana La luna se viste de ti